¡Hola, buenas! Hoy os voy a enseñar un poquillo la zona por donde yo vivo, ¿vale? Iré con la furgonetilla, que es bastante viejecita, pero iremos lento y así os enseñaré un poquito las vistas que hay por aquí y el paisaje tan chulo que hay. Pero iremos poco a poco, porque el camino muy bien no es que esté. Aquí en España no se puede grabar por vía pública, por eso me meto por una pista forestal que se pueda ver todo. O sea, iremos tranquilito. Ha estado nevando estos días y tiene que estar bastante chulo todo. Vamos a subir... Si todo va bien, desde los 700 metros hasta los 1600 o 1700 de altitud. O sea, que tendremos un ratito. Será un poquito largo el vídeo, a lo mejor. Pero merecerá la pena las imágenes que hay. Gracias. 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 ¿De la cámara? Yo creo que sí. A ver... esta furgoneta al tener las ruedas tan pequeñitas y tan finas pues no le hace falta que le pongamos cadenas ni nada. Por eso creo que subirá bien. Gracias. 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 Si veo que el camino se complica mucho pararé, pero yo creo que no abajo. ya está siendo un paráctrido pero ya no. Gracias por ver el video. 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 Y creo que más o menos ya llegaré por aquí. A la que pueda daré la vuelta, porque aquí ya se está poniendo bastante complicadito. Y tampoco me voy a arriesgar mucho. Aquí ya nos hemos quedado atascados. Y más para adelante daré la vuelta. Tiraremos marcha atrás. Y a ver si salimos de ahí, llegamos hasta el menos para poder dar la vuelta. ¿Qué va a ser que no? Pues dejaré aquí de grabar e intentaré salir de aquí a ver si puedo. Bueno, pues al final tuve que dar la vuelta y tuve que echar marcha atrás, que me costó un montón. Pero bueno, al menos os voy a enseñar un poquito la parte de aquí arriba. Vamos gorda. Y que veáis un poquito todo esto. Y grabaremos la bajada también. Como se ve todo. Kira, ven aquí. Corre. Están las vaquillas por ahí. Y nada. Pues esto es el paisaje que me hubiera gustado subir más para arriba, pero no he podido y tampoco me he querido arriesgar. Y ahora pues grabaremos la bajada. Y ahora. Vale, pues ahora comenzaremos la bajada. Que al final no he podido subir hasta donde tenía pensado subir porque había demasiada nieve. Y la furgoneta ya no subía. Y he tenido que ir tirando marcha atrás. Y ahora comenzaremos la bajada también, tranquilamente para abajo. Y otro día que pueda intentaré subir hasta arriba. Que haya menos nieve. Gracias. 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 Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y lo siento por no haber podido llegar hasta arriba del todo. De verdad que era muy difícil y no me iba a arriesgar. Espero que al menos os haya gustado un poquillo y bueno y ya está. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.